Este programa llega gracias al auspicio del Estud Pedro Solari, Estud Lensi, Estud Tani, Estud Label Epoch, Estud Jet Set, Aras Hamid Stable, Boticas y Salud, dedicados a cuidarte, Estud Valle Sagrado, Estud Aren. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Omar Carty. Estamos nuevamente con su programa listos para ganar. Este fin de semana se corre la segunda corona, cuatro espectaculares clásicos para vivir el domingo aquí en Monterrico. ¿De qué trata el programa este fin de semana? Tenemos tres reuniones, el día sábado nueve competencias, el día domingo doce carreras, ahí se van a correr los cuatro clásicos y el día lunes siete competencias. El día sábado, en la segunda del programa, se ha puesto un premio proyectado de 140.000 soles en el PIC 6, más de 118.000 soles de salida. Hay que jugar ese PIC 6 tan linda, las carreras, para acertar la apuesta de los seis aciertos. El primer bloque del programa, tenemos entrevista en el conversatorio con los amanzadores argentinos, tanto Juan Cabral como Jerónimo Cabrera, que están aquí en Monterrico, ya Juan Cabral trabajando varios meses, y Jerónimo Cabrera, que ha venido hace un mes aquí a Monterrico, están haciendo un muy buen trabajo con todos los potrillos, los propietarios están muy contentos con el trabajo que vienen ejerciendo los amanzadores argentinos, y conoceremos un poco de lo que están haciendo en Monterrico ya hace unos meses. Eso va en el primer bloque, junto al resumen de los clásicos que se corrieron el fin de semana con Don Férez, que fue la atracción que volvió después de varios meses, ganó guapiando, ganó bien. Después, en el segundo bloque, en los datos de la cancha, veremos lo que puede pasar con el PIC 6, con las apuestas. Este fin de semana tenemos entrevistas a Ángel Menéndez, que está de vuelta aquí en Monterrico, retornó, ganó, y va a correr a la Totó en el clásico del Pasto, de las Potrancas. Tiene muy buen programa, ha firmado varias montas. Conversamos también con el aprendiz Adrián Tután, que viene ganando carreras, que tiene buenas montas para el fin de semana. Y en el último bloque, lo que todos esperan, los aprontes, tantos del día sábado, día domingo y día lunes. Comenzamos con el programa. Adelante. La secuencia conversatorio hípico llega gracias a Boticas y Salud. Movi Gore Flex por 30 sobres, glucosamina sulfato, 1500 miligramos, más chondroitina sulfato de sodio, 1200 miligramos. Disfruta del revitalizante sabor a naranja con Movi Gore Flex, la combinación perfecta para mantener en movimiento día a día. Suplemento dietético, Movi Gore Flex por 30 sobres, encuéntralos en Boticas y Salud. Estud Jet Set. Lugar Chilermoon, tercero el piano por dentro, cuarto inmóvil. En los últimos 120, Don Férez en la punta. Don Férez medio cuerpo, segundo Chilermoon en los últimos 20. Don Férez primero y llegaron. Gana el clásico almirante Miguel Grau, seminario, grupo 2. El número 3, Don Férez. Estud Valle Sagrado. Los 250, Jato Siza la que marcha en punta. Jato Siza ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo Maracanazo. En los últimos 120 ya no hay nada que hacer. Jato Siza en la punta, cuatro cuerpos. El segundo lugar para Maracanazo, van llegando a la meta. Gana la cuarta del programa, el número 5, Jato Siza. Estud Arén. 50, sensacionales en la punta. Sensacionales, un pescueso de ventaja. Segundo nochero, bonito, señora Mordangor. Sensacionales en la punta. Sensacionales, cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja, segundo Mordangor. Llega la meta. Gana el clásico Santorín, Augusto Maguiolo, cadenicia, grupo 3. El número 8, sensacionales. Aras Hamid Stable presenta su nuevo padrillo, Mr. Big News. La hípica peruana incorporó un nuevo padrillo a Sue Levash. Se trata de Mr. Big News. Un linajudo hijo de Giants Coseway en Madre Galileo. Nacido en Kentucky el 29 de enero de 2017. Es ganador clásico en Estados Unidos y finalizó tercero en el Kentucky Derby 2020 detrás de Authentic y Tis de Law. Mr. Big News posee todos los atributos para destacarse como padrillo. Notable genética, lucida campaña y un físico imponente. Sin dudas, será un aporte extraordinario para toda la región. Mr. Big News presta servicios en el Aras Hamid Stable en Cañete, ciudad de Lima, capital del Perú. Nos encontramos aquí en Los Aprontes y estamos en una entrevista especial con los amansadores que están trabajando aquí en Monterrico, que vinieron de Argentina. Tuvimos la suerte de conversar hace un tiempo ya con Juan Cabral que vino acá a Monterrico a amansar algunos caballos pero ahora cuentan ya con una legión considerable de más de 50 caballos. Primero vamos a conversar con Juan que ya lo conocemos, que estuvo acá en el programa hace unos meses. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo ha venido evolucionando estos meses aquí en Perú? Bien, todo bien, por suerte bien. La verdad que nos está yendo bien, tranquilo. Empezaste con pocos caballos y después ya tuviste 28 y comenzó a sumar ejemplares y necesitabas refuerzos. Y vino tu compañero de Argentina. Sí, la verdad que sí, por suerte los preparadores confiaron y acá estamos bien. Nos está yendo bien con bastantes caballos, así que tuvimos que traer un compañero para dar una mano. ¿Y cómo sigue el trabajo por acá? ¿Es fuerte todas las mañanas? Porque habíamos quedado la semana pasada en hacer entrevistas y estaban con muchísimo trabajo. No, la verdad que por suerte estamos con varios potrillos, varios preparadores están confiando. Estamos bien y tenemos algo de 55 potrillos, así que la mañana está full, toda la mañana. Jerónimo, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en Perú. ¿Cómo va, señor? Un gusto mío. La verdad, una linda experiencia que estoy viviendo ahora con mi compañero. Gracias a él que me tuvo en cuenta para venir acá, así que muy contento. ¿Trabajaste con él allá en Argentina? Estábamos trabajando juntos, sí, con el polo, caballo de polo, todo tomando así. ¿Y cómo así te animaste o te animó, te convenció para venir acá a Perú? No, ya cuando ni bien me mandó ya ni lo dudé porque sabía que era con él y era muy tranquilo aparte. ¿Son amigos de tiempo? Sí, hace mucho tiempo, sí. Somos muy amigos. ¿Y qué te pareció aquí el polo de Monterrico, el recibimiento, la gente? La verdad que muy lindo todo, todavía me voy acostumbrando de a poco, pero muy bien, por suerte. ¿Estás adaptado a toda la comida? Por ahora estoy en eso, me voy. ¿No comes ají? Claro, eso no, el primer día ya me mató el ají. Pero Juan sí ya está adaptado. Sí, Juan sí, ya tiene más cancha. ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Te piensas todavía quedar un más tiempo acá? Depende cómo me vaya todo y si va todo bien, tengo pensado quedarme, sí. ¿Qué diferencia encuentras entre los hipólogos de acá de Lima y allá de Buenos Aires? No sé si hay tanta diferencia. Es medio parecido a todo. La verdad que medio parecido a todo. Juan, cuéntame la rutina del amansador en las mañanas. ¿Cómo comienza? ¿Qué horas acabas? ¿Cuántos caballos al día? Y nosotros estamos empezando cuatro y media en el torno. ¿Es tempranito? Empezamos cuatro y media en el torno, porque si no, no nos da la mañana. A las cuatro y media se acuesta mi camarógrafo. Tiene la noche larga. No, nosotros empezamos cuatro y media allá en el torno, con los que todavía están ahí. Tratamos de meter todo lo que es temprano, lo que va al torno. Y a las seis ya empezamos la cancha. A las seis estamos hasta las ocho y media que cierra. Vamos al torno otro rato, una media hora. Y a las nueve volvemos de vuelta a la cancha y hasta que cierra la cancha. Y ahí nos queda todavía media horita más en el torno todavía. Hasta las once, once y veinte más o menos. Muy temprano. Y ahí caballos, me imagino, sumamente difíciles, complicados, ¿no? Sí, hay caballos. Pero son todos de temperamento muy distinto. Hay caballos que son muy tranquilos, fáciles, salen a la cancha enseguida. Y hay otro que te cuesta. Todo muy... Cada cual tiene su forma de ser, digamos, los caballos. Entonces, no son todos iguales. Jerónimo, ¿y cuál es el sistema que utilizas tú para el amanzamiento? Vamos a decir, un caballo normal promedio, que no entre complicado y tranquilo, ¿no? O sea, ¿cómo es el sistema que utilizas? ¿Sistema a qué te refieres? El sistema para amanzarlo. Primero el torno, después cuánto tiempo en el torno, después cuánto tiempo en la cancha. Y el tiempo en el torno depende del caballo también. Porque un caballo fácil, como decía acá Juan, te puede salir en una semana, ya es fácil. Ya del torno a la cancha enseguida. Depende siempre del caballo. Ya los caballos más, el temperamento más elevado, ese sí, lleva un tiempo largo en el torno. Digamos, un caballo ya complicadísimo, ¿cuánto tiempo tendría que estar ahí torneando, por lo menos? 15, 20 días, hasta que esté bien manso para la cancha. Ahí está. Y para que estén listos para ingresar al partidor, como uno ya sabe, ya que pueda dar su examen del partidor. Como tú ya sabes, no, este ya está ya. A partir que lo llevamos, no, y primero, yo le doy dos semanas por lo menos galopando. Hasta que, o siempre y cuando estén en una hora, no tenemos examen todavía, entonces todavía nada. Pero si está en época que hay exámenes, son dos semanas más o menos galopando, que ya galope recto, que no se asuste. Y ahí los empieza a pasar. También depende del caballo. Hay caballos que van el primer día y parece que nunca, o sea, que no tienen problema. Ellos el primer día prenden, pasan tranquilos, hay caballos que no quieren pasar. Hay caballos que primero empiezan mansitos y después cuando empiezan a picarse, empiezan a alterar. Entonces tenés que tratar de tranquilizarlos de nuevo. Así que es todo, todo depende muchísimo del temperamento del caballo. Ahora yo mismo te voy mostrando cuándo sí y cuándo no. ¿Cuenta con 56 caballos, me decías? Sí, 56 tenemos ahora más o menos. ¿Cómo hace el propietario para contactarse con ustedes, para si quieren tener un servicio avanzador, que es lo más importante para los potríos esto? Nosotros no estamos manejando de la dos formas. O hablan directamente conmigo cuando yo estoy por acá, sino con Carlos o con la asociación de propietarios. Ahí yo todavía me manejo con ellos. Con el señor Carlos Guía, ¿no? Que es el que ha hecho el esfuerzo, el que contrató contigo, contactó contigo para estar acá. Él fue el que confió en mí, que me ayudó muchísimo acá, me facilitó todo, digamos. Y la verdad, Juan, no es porque te tenga que haber escuchado muy buenos comentarios, ¿no? Del trabajo que vienen haciendo ahora en conjunto con Jerónimo. Y la verdad que a seguir adelante, que es una gran ayuda para aquí, para la hípica peruana, porque siempre hemos tenido esos problemas del avanzamiento de los caballos, que dan mucho problema para ingresar al partidor. Y creo que están haciendo un muy buen trabajo. Sí, la verdad que por suerte nos está yendo bien. Y los preparadores confían y la verdad que eso te dan ganas de seguir metiéndole. Entonces, bueno, los propietarios que están interesados pueden contactar directamente con Juan, que está todas las mañanas aquí en la cancha, o con el señor Carlos Guía, el presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera de Perú. ¿Algo que quisieras agregar, Juan? No, la verdad, lo único que puedo decir es muchísimas gracias a los propietarios, a los preparadores que están confiando y nada, que siguen trabajando, nada más. Jerónimo, a ver, ¿un ceviche? No, lo mismo. ¿Bastante ají o no? No, no. Pero vas a aprender, vas a ver, vas a aprender a comer. O sea, al principio, ¿tú ya comes ya, Juan? Sí, 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 ya comes ceviche. Mirá, aquí al frente, justo este señor preparó unos buenos ceviches. No, el norteño es el Pepe Vasco. No, ya me trató mal la primera, ¿no? Ya, el primer día que fuimos a comer ya me quemó todo, no podía comer. Pero sí hay, tú, allá puras carnes, pero acá hay sí varias comidas que no tienen ají, que puedes, es que somos de echarle bastante aderezo acá a nosotros. Sí, sí, pero buscando siempre hay algo que me gusta. Siempre se encuentra. Sí. Y el, ¿has dejado novia, esposa ya o no? No, no, nada. O sea, soltero, o sea. Solo, si no, no te dejan venir. No, les vengo igual. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por estar aquí en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Comenzamos con el resumen de los clásicos del fin de semana. Tres intensos clásicos se vivieron en Monterrico. Vamos primero a apreciar el clásico almirante, Miguel Grau Seminario, Grupo 2. Volvió el tordillo, Don Férez, volvió triunfalmente ganándole a Chiller Moon en apretado final. Muy buena carrera de Chiller Moon que hasta el final no insinuó a volver. Este Don Férez tiene clase, sabe ganar y allí lo controla todo, derrotándolo a Chiller Moon y a un inmóvil que sigue en muy buen momento y llega tercero muy cerca. Ganó cuarto Ulpiano que se insinuó por los palos. Ahí está la vuelta del imponente tordillo del Estudjet Set que está de vuelta. Reapareció ganando y ganando bien, guapiando, sabe ganar. Ahí está la entrega del premio. Continuamos con los clásicos del fin de semana. Se corrió el clásico Lady Chatsy. Reaparecía Macanuda. Era una de las candidatas serias, pero el cógnito era el retorno. Y miren cómo pasó de largo en el final con Brackney y la choque en controles, derrotando a Raika, que corre bien. Salmafé fue la tercera y la que sorprendió fue Gaza Strip, que venía a ganar cómoda, es cierto, en mil metros, pero en esta distancia era la incógnita. No le había ido bien, pero estuvo allí hasta los últimos doscientos. Allí vemos a Brackney y la choque, el jinete de Macanuda, que fue bien presentada por Don Carlos Castañeta. Allí vemos en el herraje de vencedores a Macanuda, muy buena yegua sin duda. Toda su campaña ha sido bastante buena, siempre peleando en los clásicos importantes y aquí logrando una estupenda victoria, pasando de largo en el final. Macanuda con Brackney y la choque, Carlos Castañeta en la preparación. Y por último se corrió el clásico Marina de Guerra del Perú, con System of a Down, controlando a Zúcaro, que hizo una gran carrera. Él había reaparecido, dos victorias había logrado seguidas y vino el campo clásico y lo terminan ganando allí nomás con lo justito. Y lo gana un muy buen caballo como es System of a Down, que es un ejemplar que en estos tiros solamente perdió una vez en esta distancia, System of a Down. Se maneja muy bien, vino expectante, vino cerca en todo momento y un Uber Boca Negra que lo conoce y que lo corrió en muy buena forma. Ahí vemos a Armando Filippuzzi, vemos la entrega del trofeo, System of a Down, se llevó el clásico Marina de Guerra del Perú, con Uber Boca Negra en controles. Esto fue lo que pasó el fin de semana en los clásicos aquí en Monterrico. Seguimos con el programa de turno de ver los datos de la cancha, conversábamos con Adrián Tután, aprendiz que viene ganando ya 14 carreras aquí en Monterrico y cada vez lo viene haciendo mucho mejor. Y después estamos conversando con Ángel Menéndez, de muy buen programa este fin de semana. Adelante. Los datos de la cancha llegan gracias al Estud Tani. Luego Nicolás abierto, último 150, en la punta valeriana se acerca Sumut, se acerca Nicolás. Sumut por fuera dominó, Sumut por Nicolás. Boticas y Salud. Movi Gore Flex por 30 sobres, glucosamina sulfato, 1500 miligramos, más chondroitina sulfato de sodio, 1200 miligramos. Disfruta del revitalizante sabor a naranja con Movi Gore Flex, la combinación perfecta para mantener en movimiento día a día. Suplemento dietético, Movi Gore Flex por 30 sobres, encuéntralos en Boticas y Salud. Estud, La Belle Epoch. Henry Ford adelante, Henry Ford dos cuerpos, segundo Millennial Boy, primero Henry Ford van llegando a la meta. A dos cuerpos Millennial Boy, tercera florecida, gana la sexta del programa, el número uno Henry Ford. Estud, Pedro Solari. Poseidón con Van Brown, Poseidón un pescuezo, medio cuerpo, segundo Van Brown, Poseidón primero y llegaron. Gana el derbi nacional, grupo uno, el número tres, Poseidón. Estud, Valle Sagrado. Doscientos cincuentes, Jato Cis a la que marcha en punta. Jato Cis ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo Maracanazo. En los últimos ciento veinte, ya no hay nada que hacer. Jato Cis en la punta, cuatro cuerpos. El segundo lugar para Maracanazo, van llegando a la meta. Gana la cuarta del programa, el número cinco, Jato Cisa. Estud, Lenzi. Balvin en el segundo lugar, último cien, Papá Arturo, cuerpo y medio. Balvin en el segundo lugar, Papá Arturo de punta a punta. El clásico, selectos, potrillo, dos cuerpos y llegaron. Gana la séptima carrera, el número cuatro, Papá Arturo. Estamos aquí en las mañanas de prontes con el aprendiz Adrián Tután. Ya va ganando catorce carreras en la temporada. Muchacho muy trabajador. Adriancito, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Sí, buenos días, Carti. Todo bien, estamos bien. Lo bueno es que las cosas están saliendo perfectas y a seguir triunfándoles, ¿no? Así es, y ya poco a poco asentándote más aquí en esta profesión. Claro, ya con más experiencia, todo está saliendo mejor. Ya estoy comenzando a mejorar mis errores. Estoy aprendiendo y están dando resultados. Claro, que poco a poco, carrera a carrera, uno va ganando experiencia. Y la pregunta obligada, Adrián, ¿cómo está tu abuelito? Bien, bien. He estado hablando con él y bien. Me llama, me dice cuántos corro, le mando el programa, ve mis carreras. Todo bien. Siempre atento a lo que tú haces. Sí, siempre atento. Ya no ha venido después de las últimas veces que vino cuando empezaste a correr, ¿no? No, no ha venido porque, no sé, no hay nadie que lo traiga, pero ha estado bien ahí. Pero sigue las incidencias. Sí. Vamos a tu programa de esta semana, Adrián, abriendo nomás la reunión sabatina, un caballo de muchísima chance, el Stray Freedoms. Le ha tocado, vuelve a mil metros donde ha ganado, un lote lindo, de afuera, con descargo. Creo que es gran carta, ¿no? Claro, a mí también me gusta porque el caballo está haciendo su forcita, está en perfectas condiciones y en la carrera todo se ve, todo puede pasar, pero ese caballo para mí tiene la primera opción. Sí, y lo que va a necesitar, creo yo, bueno, tú lo conoces, es venir un poquito cerca, ¿no? Que no se te vayan los punteros porque él atropella fuerte, pero a veces llega cuando ya está todo decidido. Pero creo que en este lote tiene que estar ahí cerca desde el comienzo. Claro, tiene que salir y salir entre los punteros, estar ahí en todo momento y al final ya sacar de todo el jugo, ¿ves? Porque no podemos venir tan lejos, ese caballo a veces tiene que darse, pero ahora tengo que ponerme con los demás. Claro, venir cerca. Y otro callador, otro peyador, te ha tocado en la última, pero ganó muy bien en la última, el solidario, ¿no? La vez pasada venía último a varios cuerpos, avanzó abierto y pasó de largo. Nuevamente, primera chance. Sí, también, me gusta ese caballo, hoy día lo sentí y, pucha, está perfecto, me hizo forcita y creo que puede repetir ese caballo haciendo la misma carrera que hizo la vez pasada, haciendo su mismo trainer, su misma carrera, pues. Así podemos atropellar y ganar la carrera. Claro, él depende mucho del desarrollo, pero, bueno, es un caballo que le costó volver al triunfo, ¿no? Al tanto irregular, pero cuando se pone bueno, agarra ya nivel y comienza a ganar seguido. Sí, eso es lo bueno. Vamos a tener que sacarle el juego y atropellar con todo, ¿ves? El domingo te han dado gran pafarrit, ¿no? Que la vez pasada reapareció, le tocó uno bravo, no era la reaparición y ahora, que más puesto, es un caballo que aporta chance, porque siempre ha sido de muy buen nivel. Claro, ese caballo también me gusta porque la vez que reapareció, con su perrafito creo que corrió y ya ves ese caballo venía también de correr clásico, creo. Y es, para mí es una buena monta, un buen caballo para poder pelear la carrera. ¿No cayó rápido que va a venir allí con el grupo? Claro, va a venir con el grupo entre los punteros. Y después una yegua de mucha chance, muy baja de lote, con 50 kilos, y es para terminar la cuádruple el domingo, ultra. Sí, ultra, esa es la que más me gusta. O sea, esa yegua está muy bien, está en su tabla, está en su lote, ese lote es ganable, creo que ya lo ha ganado ya antes. Y así como se está corriendo, está para ganar. Sí, y ella estuvo corriendo espaciada, ¿no? De cuando en cuando, comenzó ya a correr seguido, poco a poco está agarrando su nivel. Y creo que con 50 kilos en ese lote la va a pelear de todas maneras. Claro, ese lote, pucha, con 50 kilos vamos a volar más bien. Claro, de los cuatro que te nombró, Strike Freedom, Ultra, Solidario y Gran Paz Arriz, creo que Ultra es la que más te gusta. Claro, en sí me gustan todos porque todos tienen chance, todos tienen una gran opción, tienen sus votos y me gustan todos, la verdad. Ya los he corrido y ya sé cómo correrlos también. Bueno, Adrián, muchas gracias por tus declaraciones, espero que sea una buena semana, a terminar bien el año. Y como siempre nos acordamos acá de tu abuelito, le mandamos saludos acá, un fuerte abrazo para él y espero tenerlo pronto. Quizás para Navidad se anime a venir por acá. Sí, ojalá en Navidad puedan traerlo y pasar acá la Navidad viendo la carrera, lo que le gusta. Seguimos aquí en las mañanas de Prontes y ya está en Lima nuevamente Ángel Menéndez. Lo que se fue, menos de un mes estuvo en Estados Unidos a conocer la cancha, como se dice, le fue bien. A ver, nos va a contar rapidito cómo le fue allá por tierras americanas. ¿Qué tal, Angelito? Bienvenido nuevamente aquí al programa. ¿Qué tal, Omar? Sí, una bonita experiencia como les cuento. Conocí lugares que no pensé me iba a conocer nunca. ¿Has estado en el Times Square, me han dicho? Sí, está en el Times Square también. Nunca duerme, como dicen. Y todo bien, visité a mi hermano, a mi hermana, amigos hípicos, Rensito, Pedrito, todo eso. Imagina una experiencia inolvidable la que has pasado por allá. Sí, me dieron ganas de volver. Tú fuiste para más o menos ver, o sea, aparte de hacer las visitas familiares correspondientes, para ver cómo era el terreno allá, si en algún momento decides irte y creo que has venido convencido de que te va a decir o sí el próximo año. Sí, el otro año ya tengo pensado ya volver a irme y tal vez quedarme un poco más de tiempo. El ambiente es muy bueno, se respira épica por todos lados, en cada estado hay un hipódromo y muy bonito todo. Fuiste a Belmont, ¿no? Sí, visité Belmont, visité Aquadook, que es casi lo mismo y muy bonito en serio. ¿Y qué te pareció el hipódromo? Y eso que lo están remodelando, pero es hermoso. Hay muchos monstruos allá. Sí, claro, me imagino que es una totalmente diferente, una hípica sumamente avanzada y bueno, que ya tú ya has tenido la oportunidad de estar ahí y vamos a ver si se te da el próximo año estar corriendo por allá. Bueno, has venido porque corres la Totó, pero antes de ir con la Totó vamos viendo lo que puede pasar. Esta semana he firmado varias montas y buenas. Quiero comenzar con el Tunche, porque comienza el pick 6 en la segunda carrera del día sábado, hay un estupendo pozo y el Tunche ha corrido bien en sus tres salidas a la cancha, con series respetables y va al pasto, ¿no? Creo que está para estar definiendo en esa competencia. Sí, la idea es correr el postín con ese caballo. Es un caballo que tiene toda la línea de sangre para agarrarse bien al pasto. Y yo creo que el rival es clase H nomás, después no hay otro que le pueda jugar en contra el caballo. Sí, no, y es un caballo que es más, ¿no? Que hizo el amado con buenos lotes. Sí, cuando yo lo corrí contra Bartum, mi caballo avanzó con fuerza, por eso que siguió en la arena en la próxima. Pero el prepa, el dueño, tienen la fe de que él se va a agarrar al pasto. Además, con esos colores tú tienes imán, ¿eh? Sí, hay suerte. Hay suerte. Estás invicto, ¿no? Sí. Claro, porque ganaste con Espartán antes de irte. Y dos con la Totó. Y dos con la Totó, claro que sí. Y una más alzado con el Tunche, seguramente. Después en la siguiente, que es la segunda del pick 6, y es otro caballo que es primerísima opción, que fue uno de los mejores de la generación, Doctor Mateo. Sí, es un caballo que en su anterior prácticamente salió a ponerse porque lo habían operado la agranda. Y el caballo avanzó con fuerza, el caballo que tiene remate y ahora le ha puesto anteojera, y yo creo que va a ganar ese caballo. Justo antes de hacer la entrevista, conversamos fuera de cámaras con Coco Salas, le gusta mucho, Doctor Mateo nos contaba lo mismo, ¿no? Que la vez pasada le gustaba a él, pero tenía esa interrogante de que recién él salía a operar la vía respiratoria, ¿no? Y le faltó ese puntito más al final, pero ya le han puesto anteojeras y el caballo está mucho mejor, ¿no? Vamos a ver cómo se adapta a tus manos. ¿Primera vez que lo vas a llevar? Sí, primera vez. Don Jorge me dio la oportunidad para correrlo y vamos a responderle ganando. Ajá. ¿Y lo has trabajado o lo has balopado tú? Siempre, a veces lo trabajo, a veces lo he llevado al partidor, pero nunca lo he tenido por tener que correrlo. Vamos al día domingo, Angelito. Papito Rico. Es un caballo que estoy invicto con él. La salida es buena, me gusta, y el peso también es ideal, va con 51 kilos. Es buen caballo, ¿no? Cómo sabe ganar, ¿no? Sí, sabe ganar. Tiene ese rush final que me gusta a mí. Un caballo que no le gusta que le peguen. En su última, el caballo, llegó segundo porque le salió un caballo que era superior y yo creo que ahora no tiene rivales. Sí, Papito Rico es muy buen caballo. Y después hay un caballo que te gusta mucho a ti y ha salido favorito, en Greidor, le toca de afuera. Sí, repite, corrió lunes, pero yo creo que en mil metros y de cajón de afuera yo creo que gana. Me gusta, te dije que fijo. Sí, sí, me dijiste fuera de cámara que te gusta bastante en Greidor, le viene a correr bien, ¿no? Es un caballo que hace rato ya está por lograr su... Sí, tiene segundo, tercero, segundo, segundo. Ya creo que ahora sí le toca. Llegamos a la carrera, tu engreída, la totó. Tiene la historia que este programa la totó, ¿no? Cuando ella gana la primera vez, la dedicaste, fue un golpazo, ¿no? Y terminó ganando, quedaste muy bien. Y después fue al campo clásico, igual también tenía un alto dividendo y la dateaste en la entrevista principal que tuvimos, la dateaste también las dos veces, ¿no? Es que, ¿cómo se... cómo mejoró, no, ella? Porque sus dos últimos han sido superlativas. Sí, es una ayuda que esté en ascenso, en ascenso. Ella corrió el Criadores, no corrió tan bien, la corrí yo y, bueno, hemos ganado dos seguidas. ¿Cómo la ves ahora que la has vuelto a galopar, que has tenido como si estuviste fuera un mes? ¿Cómo la has sentido a tu retorno? Hoy está en un excelente estado. Lo demostró en su último trabajo porque ella nunca pone 47 y trabajó fácil y lo puso hace tiempo. Tengo el voto de confianza de Don Jova. Me llamó, me dijo Don Jellito lo mismo que siempre. Es tu carrera, tú sabes hacer lo que tienes que hacer y a disfrutar, me dijo. Y eso vamos a hacer. Ojalá se dé, ojalá se dé. ¿Cómo ves tú la cantidad, la carrera es numerosa, 16 ejemplares? Son bastantes caballos. Ahora ya Encaterra está más puesta, ya se agarró, ya debutó en pasto y ahora es la rival. Para mí Encaterra es la rival y no quiero menospreciar a los demás caballos porque todos los caballos tienen chance. Claro y sobre todo cuando es así un lote tan numerosa, los problemas de tráfico que pueden complicar en algo a distintos caballos. Ojalá que no sea el caso de la Totó. ¿Cómo has pensado correrla a medio grupo, me imagino? Sí, ella es una yegua atropelladora. Voy a tratar de correr a medio grupo y donde venga el espacio yo ataco. ¿Atropea por dentro? Vamos a verla. ¿No? ¿Las dos últimas ganó por dentro atropeando? Sí, ella sí es palera. Yo siempre he buscado los palos. Después, Nietz Problen. Ni Taeta han dado la penúltima. Ahí viene a ganar bien. Sí, viene a ganar muy bien esa yegua. También es palera. También es palera de Jorge Kiefer. De Jorge Kiefer. Vamos a ver, me dio la oportunidad esa y corro también Toni Kroos. Toni Kroos corres, claro. Con la última corres ni de Problen. Sí, es un caballo, pucha, que tengo... Siempre que estoy para ganar siempre me estorba. Es un caballo muy lento, pero vamos a ponerlo de partida a ver si ganamos. Después Toni Kroos llega hace lunes. Sí, Toni Kroos me gusta. Don Juan me dio la oportunidad. Va aliviano y es un caballo que ha estado corriendo los clásicos. Yo creo que va a ser buena carrera. Ya se ha ido poniendo, ¿no? Sí. Es un caballo, bueno, que va aliviano. La distancia puede... Sí, pero es un buen caballo. Siempre ganó tantas carreras. Estaría feliz el cabezón Carmona si ganaba. Sí, gracias por la oportunidad de darme la monta. Sí, no, qué tal hípico es el cabezón. Bueno, Angelito, la verdad, agradecerte por la entrevista. Sabes que estamos ahí siempre atentos a lo que tú hagas. Tenemos una bonita amistad. Qué gusto que estés nuevamente por acá corriendo en Monterrico. Y ojalá que se dé ese triunfo con la Totó. Sería lindo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo disfruto cada carrera que corro y voy a tratar de hacer bien las cosas esta semana. Ya dos caballitos fuera de la Totó que te gusten más los que hemos hablado. Un golpe, un golpe. Uy, caray. Suicerma, trabajo muy bien ahora. Siempre me agarras tú cuando no te pregunto uno. Lo tienes guardadito ahí. Sí, me gusta el golpe. ¿De los que te he preguntado? Engreidor. Obviamente la Totó, si Dios quiere. Y me gusta el de Don Jorge, el caballo del unicornio. Doctor Mateo, de los tuyos te digo que el Tunche va a ganar. Ay, el Tunche. Ese era mi escondido. Yo creo que va a ganar. Muy bien, Angelito, estamos entonces para otra oportunidad. Y ojalá, si gana la Totó, estamos la otra semana ahí conversando. Si Dios quiere, vamos a hacer bien las cosas. Si se da el triunfo, va a ganar. Si no, igual he disfrutado la carrera, he disfrutado todo y vamos a seguirlo. Gracias, Angelito. A tomar nota, escuchamos los que dedicaban tanto a Adrián Tután como a Ángel Menéndez para este fin de semana. Y vamos de inmediato ya con lo que todos esperan, los aprontes. Vamos con aprontes para el día sábado, día domingo y día lunes. Adelante. La secuencia de aprontes del fin de semana llega gracias a... Aras Hamid Stable presenta su nuevo padrillo, Mr. Vic News. La hípica peruana incorporó un nuevo padrillo a Sue Levash. Se trata de Mr. Vic News, un linajudo hijo de Giants Coseway en Madre Galileo, nacido en Kentucky el 29 de enero de 2017. Es ganador clásico en Estados Unidos y finalizó tercero en el Kentucky Derby 2020 detrás de Authentic y Tis de Law. Mr. Vic News posee todos los atributos para destacarse como padrillo. Notable genética, lucida campaña y un físico imponente. Sin dudas, será un aporte extraordinario para toda la región. Mr. Vic News presta servicios en el Aras Hamid Stable en Cañete, ciudad de Lima, capital del Perú. Comenzamos con la secuencia de aprontes del día sábado. Sobre mil metros en pista de césped, comienza la cuádruple que garantiza 15.000 soles. Estamos viendo a Castañuela, que la última vez se negó a correr. Hoy le colocan Jinete, Brackney Lachoque, va a ser el encargado de llevar a la pupila de Don Carlos Gastañeta Castañuela, que ha ganado en la distancia 25-3 del partidor con cierta comodidad para los 400 metros en una carrera donde ciertamente no las tiene fácil porque está Uchumayo, está Stray Freedoms, ¿no? Por mí Zenke es una carrera complicada para ella, pero ahí va el reto para Castañuela, 25-3 del partidor con algo de comodidad. Seguimos con aprontes, turno para apreciar a Zenkew. Ahí estamos viendo a la pupila de la alianza Pachacamá, que viene actuando en buena forma, tiene dos placés consecutivos, le dieron un breve descanso, mes y medio que no corre. 25, muy fácil, en pelo, finalizando su entrenamiento. Zenkew, número 3, en la primera de... Continuamos con aprontes para esta primera carrera. Vamos a apreciar al favorito que reaparece, Uchumayo. Es el que va por dentro, por el medio Lushan y por fuera Ojo de Águila. Ahí vemos a Uchumayo por el lado de adentro, va a emplear 25-3 quintos, se le controló hasta los 600 en 36-4 del partidor. Uchumayo es el de Cazaquilla-Naranja, que está en el tercer lugar. Allí lo vemos 36-4 del partidor. Número 4, en la primera, es el favorito, nueve meses que no corre, el hijo de Indie Point, el argentino, egresado de Lara, La Quebrada. Uchumayo. Continuamos con aprontes, estamos ya en la tercera carrera. Vamos viendo a Bakunin. Bakunin, que fue escoltador de Wellington en la penúltima, la última rodó, ¿no? El que va por dentro es el Salteño. Ahí está Bakunin, que es uno de los favoritos, 24-2 quintos para esta tercera carrera, segunda del PIC 6, que tiene 140.000 soles proyectados, la apuesta de los seis aciertos. Bakunin, 24-2 del partidor, ganando la partida a el Salteño. Para esta misma tercera carrera, Fernando Alonso, el hijo de Dalú Tenan, que ha corrido muy poco. Allí lo vemos finalizando el entrenamiento, luce bien, ¿ah? 22 clavaditos. Él, claro, le va cambiando el lote. Ahora va a enfrentar a ejemplares de mucho nivel, de respeto, pero él viene haciendo las cosas en muy buena forma, ¿no? 22 clavados para el hijo de Dalú Tenan, Fernando Alonso, es el número 3 en esta tercera del programa para seguir progresando, para seguir en ascenso. Fernando Alonso. Continuamos en esta tercera del programa. Estamos viendo a Staran Hash, que va por el lado de afuera, por dentro Sol de Capri. Staran Hash, que se viene mostrando sumamente parejo, Placeda Iris Luz, tercero del Men, el Lachuto terminó ganándole muy cerca la meta. Y ahí está Staran Hash, otro de los cotizados, 24-3 del partidor, es el que va por fuera, por dentro Sol de Capri. Staran Hash, número 2, en la tercera del programa. Seguimos en la tercera carrera, llevaron al partidor a Sanchai Dani, ¿no? Que se esperaba más de él en su anterior, porque él volvía a la arena, donde había logrado ganar, y terminó llegando penúltimo del Men, ¿no? De nuevo sigue trabajando en buena forma, había pasado 41-4 del partidor, y allí lo vemos finalizando entrenamiento, 36 clavados. En cualquier momento mejora Sanchai Dani, número 4, en la tercera del programa, el pupilo del Doña Licha, 36 clavaditos del partidor. Nos vamos con la cuarta del programa, se presenta Luciana María en esta cuarta carrera, allí la vemos finalizando entrenamiento, 23 clavados, fácil en pelo, ¿no? Una de las probables, de los probables cierres, digámoslo así, del pick 6, ¿no? Luciana María, que reapareció, fue escoltadora de Binatero, la tercera llegó muy lejos, que fue todo felicidad, anda más puesta, ha seguido haciendo bien las cosas. Allí la vemos a Luciana María, terminando su entrenamiento, 23, muy fácil en pelo, gran candidata a llevarse la cuarta del programa. Para esta misma cuarta carrera, vamos a apreciar a Staring, la pupila del María del Pilar, es la que va por el lado de afuera, ¿no? Por dentro, Milwaukee, que va a ganar claramente la salida, por el medio es Melgar, y la de afuera, la de Antiojeras Blancas, Cari Blanca también, es Staring, ¿no? Que ha tenido problemas en sus dos salidas a la cancha, problemas en el recorrido, se ha negado a correr. Ahí está, para mejorar, Staring, número 4, 25, un quinto en pelo, la hija de Street Lolo, Staring. Seguimos con Aprontes, estamos en la quinta, estamos en el partidor, vamos a apreciar a Angioleo, que va por dentro, el que lo hace por fuera es Cornelio. Dejó un sin sabor, la última de Angioleo, ¿no? Pensamos que definía, vino animando y terminó llegando a nueve cuerpos y medio de Happy Man. Allí lo vemos del partidor, 24-2, anduvo bien, lo llevan al pasto, al hijo de Angiolo, Angioleo, el número 7 para la quinta, incógnita en el césped, pero va a ser seguramente uno de los candidatos de fuerza de agarrarse bien a esta pista, ¿no? Angioleo, 24-2 del partidor. Seguimos con Aprontes para esta quinta del programa, va a ser su debut el Pedregal, un hijo de Riviera Coctel, y Amazúa, ingresado del Aras Rancho Fátima, que presenta a Luis Augusto Olivares para el Estud Arriba Arequipa. Allí lo vemos del partidor, 26 clavados de la gatera para el Pedregal, que por origen, o hijo de Riviera Coctel, hermano entero de Amaquilla, o hijo de Amazúa, tendría que estar superando todo lo que ha hecho en Arena, en sus aprontes, el Pedregal. Número 6, en la quinta del programa, 26 clavados del partidor. Vamos a apreciar para esta misma quinta del programa a Oppenheimer, ¿no? Que lo ha hecho bien en sus dos salidas a la cancha, el tercero de Frosty, y de ahí llegó cuarto de Happy Man, incluso adelantando a Angioleo. Y él es hijo de Yasaman y Salmiuchi, ¿no? 22 clavados de su vida en pelo, anduvo bien este ejemplar que alista Agustín Vázquez Chávez. Oppenheimer, número 5, uno de los importantes en la quinta del programa, 422 de su vida en pelito. Continuamos con aprontes, estamos en la sexta del programa, acá comienza la cuádruple, 35.000 garantizados, Mujer Noche, que se va acercando de a pocos. Allí la vemos en su apronte final, 22-3. Va con solo 50 kilos, Mujer Noche, número 3, para la inicial de la cuádruple. Continuamos con aprontes, vamos al partidor, vamos a ver a Sol de Capri, que es uno de los cotizados. Hace buen rato no gana Sol de Capri, ¿no? 38 carreras que no conoce la victoria. La última vez a medio grupo de Spirit, ¿no? Es el que va por dentro, por fuera, Staran Hash. Le va a servir sin duda el partidor, 24-3 para el pupilo del Jet Set, Sol de Capri. Va a ser el número 8 en la inicial de la cuádruple, 24-3 quintos, gana la partida Staran Hash. Continuamos con aprontes, vamos viendo a Jayanka, séptima del programa. Una Jayanka que falló en su anterior, pero en un hándicap complicado, ¿no? Ante vacacional. Anteriormente no había estado llegando tan lejos. 25 fácil, para los 400 metros, para la pupila de Jorge Bello del Estud, sangre hípica. Jayanka, número 6, 25 fácil en pelo, vuelve a su grupo. Continuamos con aprontes, estamos en la octava carrera del día sábado. Vamos viendo a Drupidevil por el lado de afuera. La que lo hace por dentro es la Dan Blanche, está Drupidevil que vuelve a manos de Adrián Tután. Es la cari blanca, claro, la Dan Blanche es superior y no lo hace mal Drupidevil. 24-4 para el cari blanco que alista Juan Arregada para el Estudtani. Drupidevil, 24-4 quintos. Continuamos con aprontes, estamos en el partidor, estamos en la última carrera del día sábado. Super Omarcito viene de obtener dos victorias consecutivas. La última vez se aflige en el final, ¿no? Allí lo vemos a Super Omarcito, el hijo de Super Saber. 25-3 quintos, ¿no? Va a cargar 60 kilos, igual. Él es un caballo de nivel, ¿no? Y también medio que se quiso plantar finalizando su entrenamiento de la gatera. Super Omarcito, 25-3 del partidor. Comenzamos con la secuencia de aprontes del día domingo. Estamos en la cuarta del programa. Vamos a apreciar a Cornelio. Cornelio, que debutó en Pasto, llegando cuarto. Y lo va a incursionar en la pista de arena. Un hijo de Powerwall y hechizada. 25 clavados del partidor para Cornelio. Angioleo lo gana en forma clara al hijo de Powerwall, Cornelio. Que busca mejorar su debut que fue en la pista de Césped. Cornelio, número 3, 25 clavados del partidor. Continuamos con aprontes. Vamos a ver a Milwaukee. Nos agradó lo que hizo Milwaukee de la gatera. Es el de adentro. El del medio es Melgar y por fuera es Tadding. Milwaukee debutó en el Selectos, llegando alejado de Papá Arturo. Después terció de Santuario en la condicional. Y reaparece con este apronte, ¿no? 24-1 del partidor. Mírenlo, la verdad que lo hizo muy bien. Claro, le ha tocado un debutante que es bravísimo, ¿no? Como el apagón, pero este Milwaukee, la verdad, lo hizo en buena forma. 24-1 para el hijo de Aion Jacob, que seguramente es el principal rival del apagón. Continuamos con aprontes para esta cuarta del programa. Turno para apreciar a Moncredo. Es el que va por dentro y el que lo hace por fuera es Rimsy Korsakov. Moncredo es un hijo de Don Juan y Mireil. 25 clavados es el de adentro. Moncredo va a ser el número 8 en la cuarta del programa. Moncredo con Mariano Arenas. 25 clavados. Vamos con aprontes para esta sexta del programa. Vamos a apreciar a Bartum por el lado de adentro y por fuera. Gran Agamenón, que es el gran favorito del clásico Gustavo Prado Eudeberg, grupo 3. Bartum por dentro y Gran Agamenón, que lo hace por el lado de afuera. Bartum se le va a adelantar al favorito y va a emplear 24-3. 24-4 para Gran Agamenón, que lo hace con cierta comodidad. Él nunca ha actuado en arena. Todas sus carreras fueron en el pasto. De 5 ganó 3 y viene de ganar el Claudio Fernández Concha. Gran Agamenón, 24-4. Bartum, 24-3. Continuamos con aprontes para esta sexta del programa. Vamos a apreciar al del Jet Set. Vamos a apreciar a Ger Dadi, que debutó en 1004, logrando la victoria. Es un argentino, hijo de Dadiron Lex, que trabajó 1.800 en 2 minutos 1. Y ahora 24-4 el partidor con facilidad. Puede ser sorpresa. Va a debutar, claro, en el pasto, en un clásico exigente. Pero ahí está el reto para este Ger Dadi, que ha hecho bien las cosas. La atendida lo hizo bien y el partidor allí lo vemos, ¿no? Con facilidad 24-4 para Ger Dadi. Es el 9 en la sexta del programa. Continuamos con la sexta del programa. El Salteño lo hace por el lado de adentro. Por fuera, Bakunin. Tuvo problemas el Salteño en la penúltima. Y en la última también se atraca en alguna parte de la competencia. Creo que está para hacer una mejor presentación ahora en 2.000 metros, ¿no? El Salteño, el de adentro. 24-3 para el hijo de Man of Iron. El Salteño, número 7. Continuamos con Aprontes. Vamos con la octava del programa. Estamos en la octava carrera. Clásico Enrique Ayulopardo. Vamos a apreciar a Cosmic Star que lo hace por el lado de adentro y por fuera Forti Estrella. Ambas van a correr en este clásico Enrique Ayulopardo. Cosmic Star por dentro. Forti Estrella por fuera. Se adelanta ligeramente Cosmic Star que va a emplear 24-1 del partidor. Anduvo bien 24-2 para Forti Estrella. Anduvo bien Cosmic Star que en su segunda salida a la cancha logró una clara victoria. Cosmic Star y Forti Estrella. Vamos con la novena del programa. Turno para apreciar a Olimpia. Estamos ya en el clásico Oscar Berkemeyer Pasos. Olimpia la pupila del Sori Bell. Una pasada de 36-3. Fácil, ¿no? Para la hija de Powerwall. Olimpia que fue buena la penúltima, ¿no? Donde casi le gana Ailín. Ahí está la cari blanca. Olimpia. 36-3. Fácil para la del Sori Bell. Continuamos con la novena del programa. El clásico Oscar Berkemeyer Pasos. Vamos viendo a Forti Angela. Ahí está Forti Angela. La pupila del Jet Set que pasó 24-4 del partidor sin ser exigida. Ella debutó ganando bien, ¿no? Y después, en corto tiempo, fue a correr la polla de Potrancas, ¿no? Ahora va al pasto, la 45, que tiene, sin duda, primera chance, ¿no? Ahí está Forti Angela, el número 3. 24-4, fácil. Creo que para correr bien en este lote, la hija de Forti Five, que viene de correr la polla de Potrancas. Estamos viendo a Nube de Cristal, la pupila del Mago Merlín, pasando 33-3. Lo hizo bien, no iba con Carlos Javier Herrera. Nube de Cristal, ganadora clásica. La presenta Hugo Díaz para el Estud, el Mago Merlín. Una carrera donde está la Totó, donde está Incaterra, ¿no? Que ya más puesta en el pasto, va a ser, sin duda, una de las serias candidatas a llevarse la victoria. Incaterra la Totó, ¿no? Y también es Forti Angela, ¿no? Por lo que puede representar la hija de Forti Five en la pista de césped. Finaliza entrenamiento Nube de Cristal, 33-3 para los 600 metros. Vamos con la décima del programa, Ricardo Ortiz de Ceballos, grupo 1, 2.000 metros, la distancia. Estamos viendo a Gran Embassy. Fue llevado al partidor, el pupilo del Santa Marina, 24-3 quintos, ¿no? ¿Qué hizo antes? 1.100 en 1.7 clavados. Y anteriormente, 1.400 en 1.31, rematando de su vida para el hijo de editorial. Al Gran Embassy, que vendrá especulando seguramente. 24-3 del partidor, ganador clásico, el pupilo de Juan Suárez. Gran Embassy. Seguimos con Aprontes. Estamos en el partidor. Vamos viendo por fuera a Saudomar. Por dentro, Padre Roberto, que ganó y dejó una grata impresión. El hijo de Hurricane Cat, del Jet Set, este Padre Roberto, al igual que Saudomar, que reapareció y terminó ganando en gran forma. Allí lo vemos a Padre Roberto ganando de la gatera, en forma clara, 23-3 para el hijo de Hurricane Cat. Y cuánto puso Saudomar, 24 clavados, ¿no? 23-3 para el padre Roberto, 24 clavados para Saudomar, ambos ejemplares del Estud Jet Set. Continuamos con Aprontes. Vamos con la penúltima del programa. Vamos viendo a Melgar. Melgar está de vuelta el pupilo del Arriba Arequipa. Es el del medio, ¿no? Le costó, le costó el partidor, 25 clavados. Él no ha sido muy buen trabajador en arena. Ahí está Melgar, 400 en 25 para el hijo de Galapiat, que se fue al descanso seis meses y medio, ¿no? Retorna, le toca buena salida. Ahí está Melgar, ¿no? Es el del medio, que termina en el tercer lugar, 25 clavados de la gatera. Melgar. Comenzamos con la secuencia de Aprontes del día lunes. Estamos viendo, estamos viendo al favorito, Wolf Legend, que reapareció y terminó perdiendo claramente Maracanazo, ¿no? Ese día Maracanazo de partida fue superior. Pero reaparecía Wolf Legend, el del Valle Sagrado. Ahora se presenta con este partidor, anduvo muy bien, a 29-1 de la gatera para Wolf Legend, el número 5. En la primera del programa se va por la revancha con Maracanazo. Wolf Legend, 29-1 del partidor. Continuamos con Aprontes para esta misma primera del programa. Vamos viendo a Edu, que viene de ser tercero de Elías Rip. En mil metros le ganó a Maracanazo. Y allí lo vemos en su Apronte final, muy cómodo, 24-3 en pelo para el pupilo del Stutt Amistad. Edu, número 4 para la primera del programa, 24-3 en pelo. Para esta misma primera carrera, Maracanazo, ¿no? Que los ganó en forma clara en la anterior, ¿eh? Estuvo cerca, segundo, y a la mitad del recorrido decidió todo. Ahí está, Maracanazo, número 3, pasó 22-3 quintos. Este caballo anda bien, ¿no? El pupilo del Doña Elizabeth que alista Luis Augusto Olivares. Maracanazo, firme candidato a ganar la primera, 22-3 quintos a Apronte final. Continuamos con Aprontes. Estamos en la segunda del programa. Anduvo muy bien del partidor Jimenita. Le dieron un descanso de tres meses. Ella en arena ha cumplido a cabalidad. Y un tercer lugar de almanzar más allá del éxito adelantando a Edu, ¿no? Y qué bien trabajó del partidor Jimenita. 24 clavaditos, ¿no? Anteriormente 53-2, rematando de subida para los 900. Sale bien la pupila de Jorge Bello Jimenita. Es el número 4 en la segunda del programa. Seguimos en la segunda del programa. Vamos viendo a Lushan. Es la que va por el medio. Por fuera lo hace Ojo de Águila. Y por dentro Ushumayo. Otra que estuvo muy bien, ¿no? Al igual que Jimenita, está Lushan muy bien del partidor. Ganando claramente la partida 24-1. La vez pasada Enmil volaba. Ahora va a su distancia donde ella ha ganado. Carta firme, ¿ah? Lushan. Número 2. Pasó bien. 24-1 del partidor. Lushan, la hija de Dalú Tenan. Continuamos con Aprontes. Estamos en la tercera del programa. Vamos apreciando a Cyprus Dagreid. La vez pasada perdió allí nomás. Perdió en la partida, ¿no? El buen caballo. El pupilo del Tourmalina. 27-3. Rematando de subida. Cyprus Dagreid es el favorito en la tercera del programa. Continuamos con Aprontes. Ya estamos en la cuarta carrera. La Dan Blanche. Marca su reaparición. No corre hace dos meses. Ella venía de ser segunda de Palafox. Y después de entrar cerca de Negan, ¿no? Sale con Aprontes aceptables. Y ratifica en el partidor ganando su partida claramente. 24 clavados para la Dan Blanche. Claro, el lote es exigente, ¿no? Porque está Erwin, está Feast of Fury. La Dan Blanche. 24 del partidor. Es el 1 en la cuarta del programa. Seguimos con Aprontes. Estamos en la quinta carrera. Da Master falló en su anterior ante Silhouette. Está muy cotizado. Lo han llevado al partidor. 25 clavados. Otro caballo que, salvo la última, ha estado ya rondando ese segundo triunfo. Pero la última fue una mala carrera. Le han dado un breve descanso. Próximadamente un mes. 25 clavados para Da Master, que en este lote no deja de tener chances. El número 1 en la quinta del programa, Da Master. 25 clavados. Continuamos con Aprontes. Estamos en la sexta del programa. Vamos a apreciar a Ludwig Bang. Ludwig Bang, que lleva, está en buen momento hace varias carreras, ¿no? Las últimas, Placé de Capital Bang, Placé de Luna de Abril. 25 clavados del partidor para el pupilo de Agustín Vázquez. Ludwig Bang, bonita salida le ha tocado. Está Cutis, está Madame Montespan. No es fácil el lote, pero anda bien. Ludwig Bang, número 6. 25 clavaditos del partidor. Continuamos con Aprontes de la Gatera. Vamos viendo a Sweet Crema. Le tocó de 1 la última vez. Se complicó y llegó a 3 cuerpos de Luna de Abril. Ahora mejora algo la colocación. 22-2 a Prontes final para la pupila del CBA Sweet Crema. 22-2 es el 5 en la sexta del programa. Vamos con la última carrera. Vamos viendo a Sócrates. Ahí está el pupilo de los sauneros. Cambió de preparación, cambió de colores. Lo llevaron al partidor, al Bellos Plenty. Y 24-2 quintos de la Gatera para Sócrates, que está en su lote y que en cualquier momento vuelve por sus fueros. Sócrates, número 3. 24-2 del partidor. Continuamos con Aprontes. Vamos viendo a la favorita, ¿no? Ha vuelto renovada esta vida eterna, que después de ganarle a Striker, casi le gana a Sinformi, dándola. Iba a dar la sorpresa aquella vez. Ahí está, vida eterna. Finalizando entrenamiento. 23-3 fácil y en pelo. Le ha tocado de afuera. Sin duda, es una de las cartas firmes en esta séptima y última carrera del día lunes. Vida eterna. 23-3 fácil en pelo. Antes de ir terminando ya con el programa, como es costumbre ya todas las semanas, lo dejamos con los pronósticos para el día sábado. Y los pueden ver en pantalla. Día sábado, día domingo y día lunes. Ahí están los pronósticos para el día sábado con un PIC-6 estupendo. 140.000 proyectados, que creemos que va a ser mucho más. Y una cuádruple el día domingo con 65.000 soles garantizados. La cuádruple el domingo de la novena comienza con el clásico Oscar Berkemeyer Paso Grupo 3. El domingo hay tres cuádruples. La cuádruple A de la primera a la cuarta, la B de la quinta a la octava. Y la cuádruple C, que tiene los 65.000 garantizados, comienza con la novena del programa. Muy bien, vamos llegando al final. Esperamos, como siempre, que haya sido el programa de su completo agrado. Nos reencontramos el próximo jueves a las 7 de la noche, siempre con su programa listos para ganar. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.